Todos hablan de liderazgos, de líderes y lideresas, pero ¿ser un líder indígena en la Amazonía es igual a serlo en otras regiones o territorios? Aquí, quien es líder es guardián de la memoria colectiva, acumula los saberes y conocimientos tradicionales para preservarlos y comunicarlos a nuevas generaciones. Por liderazgo se entiende el rol de quien reúne la tradición transmitida por los mayores y se convierte en vocero con el mundo no indígena. Tanto adentro como afuera, el líder o lideresa se constituye como un facilitador de los procesos organizativos. Nosotros desde el líder, lideresa que estamos, estamos mostrándole a lo organizativo o a lo macro territorial cuál es esa importancia de poder proteger nuestro territorio dentro del trabajo que realizamos, ayudamos en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, mostrándole a ellos de que cómo el mundo occidental va evolucionando, día a día va evolucionando el mundo occidental y cómo toda esa evolución llega a los territorios indígenas. Poner a dialogar los procesos occidentales con la tradición cultural es parte fundamental del trabajo de los líderes en la Amazonía. Su principal propósito es fortalecer, forjar la autonomía territorial. Es una forma de reivindicar lo propio. Es un ejercicio político por la reintegración del conocimiento tradicional, fundamental para su preservación y la base para generar los cambios necesarios en términos de educación, salud y medio ambiente. Son los facilitadores del diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y quienes inciden en sus territorios para garantizar sus derechos constitucionales. Bueno, aquí lo importante es rescatar esa importancia, ese, como yo digo, el trabajo o esa práctica cultural que pues han hecho o que hemos hecho los pueblos indígenas. En ese sentido pues el gobierno, el mundo debe conocer, debe reconocer esa importancia porque pues eso hace parte de nuestro vivir diario. Reconocer los logros organizativos de los pueblos indígenas es abonar terreno para asegurar la continuidad de sus procesos. Esto comienza por la entrega, el tiempo y dedicación que se dispone para el bien de la comunidad. Desde liderazgo se trabaja en la formación de redes comunitarios. Mantener sus territorios y el reconocimiento de lo propio son la columna vertebral de exigencias como la de una educación adecuada, un sistema de salud intercultural que dialogue entre dos visiones, la indígena y la no indígena, y la soberanía alimentaria. Estos procesos deben ser narrados a nuevas generaciones que puedan sostenerlos en el tiempo y aseguren la pervivencia cultural. La lucha que se hace es de que todas las generaciones también piense como lo estamos pensando nosotros, de proteger que algún día dé resultado a los trabajos, a los conocimientos que desde origen también se le dio. Y todas estas políticas que se están llevando entre territorio. Nosotros como mujeres estamos entendiendo paso a paso, día a día. Los conocimientos de los líderes y lideresas no vienen de la escuela, sino de su experiencia en comunidad. Formarse primero en lo propio es muy importante, de la mano del Consejo de los Tradicionales. Sin embargo, muchos de ellos han tenido oportunidades de formación occidental, donde han adquirido herramientas útiles para sus procesos de gobernanza. De esta forma, los líderes y lideresas reúnen el saber de dos mundos para ponerlos a conversar y construir en la interculturalidad que se ha vuelto parte de su vida. La mayor parte de mí me he dedicado al liderazgo. Es algo que me gusta, hablar con los abuelos, con los tradicionales, con otros líderes, aprender mucho más de ellos, contar estas experiencias a los jóvenes. Esto inicia desde un conocimiento o desde la base fundamental de los tradicionales. Empieza de esta protección del territorio. Y nosotros como líderes lo que hacemos es contarles en qué momento llegan cosas negativas, cosas positivas y cómo poder hacerles entender que esas cosas que llegan no afecten al territorio. Y contarles a ellos todos estos trabajos que hemos hecho. En el mundo indígena, el diálogo intercultural existe desde antes del contacto con el mundo blanco. Los pueblos, según la ley de origen, han sido repartidos en tres afinidades culturales que milenariamente han tenido que negociar e intercambiar para mantener el equilibrio en el territorio amazónico. Por lo tanto, es un rol fundamental que se cultiva desde la infancia, entre quienes han sido designados para hacerlo. El rol del líder hacia afuera surge del contacto con el mundo blanco. Estos líderes pasan por un proceso de curación, donde el chamán trabaja desde la medicina tradicional para lograr el equilibrio energético en ellos. Se curan los líderes y especialmente el poder de su palabra, siendo esta la herramienta con la que negocian, convencen y logran cambios para sus comunidades. Ser un líder hoy en la Amazonía implica pensar las necesidades y amenazas del territorio. Es tener una habilidad para propiciar el diálogo entre los jóvenes y los mayores y rescatar lo mejor de dos mundos, el tradicional y el occidental, para el bienestar de la comunidad. Aquí escuchamos a Chela y Antonio, lideresa y líder que trabajan por la autonomía y la pervivencia de su cultura. Los líderes por la autonomía en el territorio amazónico son el resultado de un proceso de tiempo atrás que hoy ha conseguido garantías para muchos y muchas. Esta generación está preparada para tener un diálogo intercultural y espera que el mundo no indígena también lo esté. Gracias. 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 Gracias.